Lo sé, lo sé que no puedes respirar bien, tiene la nariz tapada. Voy a hacer que respires mejor. Ok, esta es la parte educativa financiera. ¿A qué me refiero? Ok, observen bien. Esta es mi cuenta de eBay. ¿Ves dónde dice Luis? Boom. También dice que compré este item aquí. You bought this item. Que compré la pieza. Y como pueden ver, esto es un filtro, ¿verdad? Que es reusable, lo limpias y lo puedes reusar. Y lo mejor de todo es que le otorga a la motocicleta un flujo de aire superior al filtro de fábrica, como se dice. Lo compré por $50, como podemos ver aquí. Con mucha paciencia, mucho research. Y morré casi unos $30. Bueno, en este caso casi unos $40, porque este está en $90, este está en $71 y $60. Lo compré al precio más bajo posible en eBay en $50, en una condición nueva. Miren, la calidad de este filtro es súper, súper superior a la calidad del filtro de fábrica. Créanme. Miren, este es el filtro de fábrica que solamente tiene una vida de utilidad de 5.000 millas. Y encima de eso, vale casi lo mismo. Miren, $36.34 más el chip y unos $10. Eso se equivale como unos $46. Pero no lo puedes limpiar, no lo puedes reusar. Tienes que quedarte esclavizado a continuar comprando las piezas de la motora y vas a estar gastando $46 de cada 5.000 millas. Porque esa es la recomendación del fabricante, que hay que cambiar este filtro de cada 5.000 millas. Por qué voy a quedarme esclavizado si puedo comprar un filtro de mejor calidad, que solamente voy a pagar $50 una sola vez. Y ya, de esto se trata de continuar ahorrando dinero. ¿Para qué? Para que el dinero que estemos ahorrando, ¿qué vamos a hacer con él? Lo invertimos. Ahora vamos a comenzar con la segunda parte del video. Muy pocas personas conocen sobre algo que hay aquí. Esta es la cajuela, el baúl de la motocicleta. Miren esto. Tiene una llave, ¿verdad? Y aquí hay una herramienta. Esta herramienta les voy a enseñar para qué se utiliza. Paso número 1. Tienes que quitar el asiento del conductor. Utilizar una llave Alex número 4 y quitar estos dos tornillos. Y ya, vamos a comenzar el proceso de sacar estos dos tornillos porque ya el asiento lo quité. Sacamos los dos tornillos y de esa manera les voy a enseñar cómo se utiliza la herramienta que les acabo de enseñar. Y como pueden ver, para esto se utiliza la herramienta para aguantar el tanque. Lo pones en este rotito por donde va uno de los tornillos. De aquí y ya. No necesitas una tercera mano. Simplemente que tienes que sacar estos tornillos a vueltas redondas. Esto de aquí. Este tornillo que quita esta base y puedes tener el acceso de mover estos dos cables. Mueves esta tapa y ahí debajo está el filtro que vamos a cambiar ahora. Mueves esta tapa y ahí debajo está el filtro que vamos a cambiar ahora. Ya saqué la tapa, la cubierta y ahora lo que toca es levantarlo y ya. Miren que sencillo. Como esta motora no tiene millas, todo esto está limpio. No hay que limpiarlo. Y este es el filtro de fábrica. Miren que porquería. ¿Veis? No es reusable. No lo puedes limpiar. El airflow es bien mínimo. No se puede comparar con el del KN. Vamos a compararlo ahora con el filtro KN. Ok, este es el filtro. Filtro de fábrica. Este es el filtro KN. Este es uno de los mejores que hay en el mercado. Cuando lo compren, tienen que estar pendiente de que esté sellado en su plástico de fábrica. Factory. Y va a estar ya pre-aceitado. Ya está. Este es el filtro. Wow. Miren la calidad. El airflow va a ser mucho mejor. La motora va a correr más. Y si se fijan, pueden ver. Pueden ver entre medio. O sea, que se ve hacia el otro lado. Es como los reflejos de la luz. Eso quiere decir que tiene un mejor airflow. Si ven este, este no se ve para el otro lado. ¿Ves? Es que la calidad es inmensa. Este es el que deben de comprar. Si tienen una Zayabusa, cómprenlo. Instálenlo. Es bien fácil de hacer. Vamos a proceder ahora a instalarlo. Otra enseñanza más financiera. Este va para la venta. Lo pongo en Facebook. Lo voy a ponerle en eBay. Lo pongo en OfferUp. Y va para la venta. Aquí por lo menos le puedo sacar unos 20, unos 30 dólares. Para la venta. Y así de fácil es de instalar. Lo pone aquí. Miren que sencillo. Boom. Ya está instalado. Si lleva la motora al dealer, le van a cobrar 90 dólares. Por hora. Que ya son 180 dólares. Más los 40 dólares de el filtro que ellos venden. Que le va a salir como unos cuantos. Unos 220 dólares. Y yo lo hice por 50 dólares. Y me estoy divirtiendo. Esto a mí me gusta hacerlo. Si usted es como yo. Que le gusta bregar con su motora. Mecanear. Y ahorrar dinero. Y mire. Esta es la mejor manera de ahorrar dinero. Ese dinero que yo ahorré. ¿Para dónde va? Para invertirlo. Ahora voy a proceder a instalar todo para atrás. Y con la magia de editar. Van a ver que rápido lo hago. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Y de esa manera es que se instala un filtro de aire a unas hayabuzas. Si notan, el asiento no está. Fue el que los mandé a hacer custom. Ese va a ser el próximo video. Les enseñé como yo compro barato. Ahorro dinero. Y en qué lo invierto. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, éxitos y peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.